Usted que es la experta en moños, para que se burle, como se burla, burla, ah, se me salió, eh, hormiguitas, burle, se burla No, usted es una moña muy linda, es cada uno de su estilo Pero es que, como cuando canto, cantamos lindos, pero se lo escucha feo, hago moños muy lindos, pero mejor no los haga, o como es la cosa No, pero, pero sí los hago Mágicas Por eso canto Y entonces a uno aquí le acalabro Yo hago así, pero este video está muy cortico Ay, el garabato está conectado Ay Térmínelo, hágalo usted Bien bonito Listo Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas, sienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale, acá estoy, voy a compartir con ustedes un video cortico, pero creo yo sustancioso Detrás de cámara, Doña Clau, leyendo sus mensajes, tratando de leer sus mensajes el día de hoy Córtame allá en la pantalla Y, bueno ¿Qué hacemos un sábado a esta hora con esta bucharanga? Este calor, este desespero Me corté, me ha pasado de todo Bueno, póngale ojo al parche Me corté con la hoja así Acá en esta cosita, esto como duele, se me fue Bueno, póngale pues ojo al asunto, al parche, como decimos La idea que les traigo hoy, de verdad, life es cortico Pero yo siento desde mi punto de vista que va a ser muy útil ahora para el día del hombre Y para el día del padre, o sea, no tiene ciencia Pero pues hay personas que de pronto o no se les habría ocurrido O de pronto no sabían cómo era cualquier detallito Y acá estamos para enseñarles, listo Ahora, para el día del hombre se usan mucho bases como más maderita o colores sobrios Porque muchas de ustedes que tienen negocios o muchas de las mujeres que van a regalos Creen que los hombres no den a color A mí me encantan cosas alborotadas Pero estamos totalmente convencidas que una de las bases que más van a usar para regalos del día del padre del hombre O regalos para hombre en cualquier ocasión son las de madera Vamos a hacer una decoración sencillísima a esta base Y ya, pues a mí me parece que va a quedar divina Le ponen ya, pueden hacer un desayuno O pueden ponerle cervecitas, dulces, lo que quieran, listo Vamos a camellar, madre, bájale pues De haber sabido que le iba a meter en ese problema y me iba a saludar No la pongo a hacer ese moño Hola Imprimí Póngale pues, ojo, chicos Ustedes con esto pueden decorar hasta un mugre pues Imprimimos estas que son las del póker Pero como se le dice, la figura de la vara panosa Entonces, ¿qué pasa? Las imprimí para que me quedaran súper perfectas Ahí, yo las quise en este tamaño Pues porque elegí esta cajita de madera Ey, mientras las corto Aviso parroquial 2 y 3 de abril Vamos a estar en Bogotá Mi mamá y yo, hermosas, juiciosas, divinas, bañaditas, organizaditas Vamos a estar en Bogotá 2 y 3 de abril Talleres presenciales Y del 7 al 10 de abril Vamos a tener talleres presenciales en Ecuador ¿Qué cuánto valen los talleres en Bogotá? ¿Dónde van a preguntar? Por WhatsApp Que en qué ciudades de Ecuador van a estar y qué talleres van a dar ¿Dónde van a preguntar? Por WhatsApp Ay, que yo vi que sacaron los paquetes del Día de la Madre ¿Por dónde van a preguntar por los paquetes? Por WhatsApp Ay, que yo quiero tomar uno de los talleres virtuales que ustedes tienen Que tienen como 22 ¿Por dónde van a preguntar? Por WhatsApp Ay, ¿todo por dónde? Por WhatsApp ¿Dudas? ¿Inquietudes? Por WhatsApp Ah, güey, madre Mejor dicho Bueno, madre Estamos bien derechitos Que yo siento que estoy como más torcida Me siento rara Lejos Bueno Les quiero contar que Brunito está exactamente acá Donde estamos grabando Pero no, tiene que estar quieta Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer Chicos En este momento Es donde ustedes deciden si lo quieren hacer Ay, no lo bajé En foamy Mire Se me va Foamy los piecitos como te enseñé Foamy mirellado, diamantado, escarchado O si lo van a hacer En foamy liso Muchas personas que trabajan esta decoración de póquer Simplemente lo hacen así rojo y negro Ya a mí me encanta trocar colores Y además de eso Hacerle otro color de fondo Para que me quede grueso Para que me quede más firme Para poder pegarlo de esta caja de madera ¿Vas a qué le gusta grueso? Bueno Estas figuras en foamy sí Ah, ya Entonces vamos a funcionar A mí, a mí, a mí personalmente No me gusta Si yo voy muy enfocada En hacer un proyecto para hombre No me gusta ponerle mucho foamy Diamantado Mire, ya lo escarchado Soy más libre con los colores Pero no tanto con ese brillo Me parece que ese brillo es demasiado Mariquita, mariquita Mi amor No es cierto que hay un link Al inicio de la página Que lo llevo directo al whatsapp No, y en un montón de publicaciones Les estoy colocando el whatsapp directo O sea, no tienen pierde Yo creo que Es que estoy tratando Que se me van los pies Si ves Y yo aquí Nadie sabe Oigan, nadie sabe Entonces Tenemos las figuras Recuerden Las aquí impresas Pues porque la idea Es que queden súper perfectas Acá si no hago corazón Ni nada pulso Quiero que me queden Súper bonitas Ay no, Carolina Carolina Quiero que le vaya muy muy bien En ese trabajo de grados Es que Que por alegrarme Los momentos más difíciles En la escritura En mi trabajo de grado Ay Nos quieren mucho Dicen que en Manizales Mari Necesito un favor Nos están enviando salud Varias personas Desde España O sea, como que diferentes Fomí Blanco Por favor Fomí Blanco Y gracias Tengo acá una Tengo dos Así o más Con ese yo A ver No, si se me alcanza Muchas gracias Listo Entonces Les quiero pues mandar saludos Es que les quiero mandar No están mandando saludos Ah, bueno Pero mande saludos Pues hágale Esteban dice que nos manda saludos Desde San Luis Potosí Muchas gracias Esteban De Cali Gracias Saludos Desde Argentina De diferentes lugares Desde Puerto Rico También les queremos decir Que tenemos Que ya Ay no Podemos enviar Nuestros productos Desde acá de Hormiguitas Hasta la puerta De su casa Hasta la conchinchina Eso tiene un valor Obvio ¿Por qué tiene un valor? Porque el avión No es de nosotros Porque he estado tratando De llamar a Maluma A ver si me presta El avión Y no he podido Bueno Yo vuelvo Y juega Perdón Acá es donde yo les digo Muchas personas Lo dejan solo En esta capa A mí A mí Me gusta mucho Ponerle las diferentes capas Para que quede más finito Porque cuando ya uno vende Lancheta El desayuno El producto como tal Si ustedes le van a decir Al cliente Ay no Pero no lo muevas Que se estés barata Mejor no lo venda O sea Tienen que hacer cosas Que estén buenas Casi corto el micrófono Desde hace mucho Ay por Dios Desde hace muchos días Le tengo diciendo Donde estén Donde se encuentren Vean Donde estés Ay yo que he estado Con música Entre lágrimas Sigue que yo se canta lindo Alcancía Porque no sabemos Donde va a caer este globito Donde va a caer este globito Entonces No sea que las cojamos Desprevenidas Que después digamos Vamos para Y ustedes Ay no No tengo la plata Vea Que pesado Yo si quisiera asistir A sus talleres Vea Pilas con las alcancías Pilas por las alcancías Bueno Acá Ya ustedes deciden Si le ponen El mismo color Porque miren Que le puse blanco Entonces ya ustedes Definen Si le ponen blanco Y Y el mismo color Por ejemplo Acá otra vez rojo O si se la juegan Trocadita ¿Cómo haría Claudia? Dice Yo las colocaría trocaditas Dice Indy Yo las empecé a ver Por casualidad Y amo ver sus videos Gracias Y siento que aprende mucho Lo que hace Y me brinda paz Pilas Están saludando Desde Chile Angie Cuando vayan a trabajar esto El corte de estas entradas Tiene que quedar perfecto Si ustedes van a hacer este corte Así con curva No lo hagan Mejor dicho Tanta curva Ellos sin frenos Hagan otra cosa Que no tengan que hacer Esas entradas No la vayan a embarrar Felicitemos a Roboso ¿Qué pasó? Las estoy escuchando Porque me inundé Y estoy sacando agua Ay Fácil Y guau Y nosotros aquí con este calor Y nosotros No, no Desde Saravena Arauca Entonces acá Intercalé Ecuador Ecuador Vamos a estar en Santo Domingo Se me olvidó En Quito Guayaquil Y se me olvidó la otra Son cuatro lugares Del 7 al 10 de abril ¿Qué quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que ustedes nos acompañaran Que fueran a nuestros talleres Que vean Tantas Tantas cosas que tenemos Para enseñarles Para que aprendan Tantos tips Tantas cosas bonitas Que tenemos Para darle Entonces Aprovechen Aprovechen Esos talleres Porque Seguramente Vamos a estar viajando Mucho Para Nuevamente Milena Entras a la página Ahí está Ahí está El link Váyase en direct Para que no Pero me quedó feo Este corte Uy no te gusta Que boleta Vendo boleta Vendo boleta Vendo 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 Vea que se haya Para mí Y Papel picado No pero yo ya saben Será Será madre Será No será Entonces Es muy sencillo Mari Me haces otro Me pasas de aquí abajo Un six pack Un six pack Es que hay six pack Y porque no me habían dicho Por eso Porque si se le dice Se les toma Me están escondiendo Una cervecita Una no Todas El problema Que fuera que tomara una Ay no 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 Pónemela acá Porque no sabemos ¿Qué va a pasar? Que salga el El chucho de ahí Bueno Oscar Soto pregunta ¿Qué es de dónde transmitimos? Oscar Nosotras somos De Medellín, Colombia Nosotras somos Unas paisas 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 Bueno Acá le puse cinta Ustedes Ustedes definen Dónde ponen Ustedes definen De dónde ponen El moño Si ustedes quieren Poner el moño Acá en una esquina O si lo quieren Poner en la mitad Si el arreglo De póker Lo quieren Acá en la mitad O sea Ustedes van a definir O si lo quieren Atrás ¿Por qué no le recomiendo Mucho atrás? Pues porque la idea Es llenar acá De cosas O si es atrás Lo ponen Más alto Que los productos Que van a poner Listo Tienes la razón A mí no me avisaron Porque estamos en ley seca En ley seca No se puede No me haga hablar En ley seca No se puede beber No se puede comprar No se puede nada No voy a usar En este momento Palito De bambú Que es el redondito Sino que voy a usar Un palo Un palo planito Más largo Que el de palito Que el de palito Y es más O sea Mira Es más alargadito Es más alargadito Y más flaquito Listo Entonces vea pues Que no Que es que yo necesito Que esto quede más alto Pues palo de bambú Que lo que quede Que quede mega Mega más alto Que mega súper alto Más alto Que con palo de bambú Palo de globo Palo de bambú Que lo quiero así Sino entonces ya va Mata un pobre árbol Y hace su Oscar dice que es que Él nos ve desde Italia Oscar bienvenido Mire A mí nunca les hemos enseñado A poner un moño alto Tanta cosa que enseñarles Sí Acá Ustedes definen Cómo juegan con esto Si la quieren Por ejemplo En escalerita Si la quieren Abiertita Derechita Así O sea Listo Si la quieren montada Si la quieren separada Esto ya es Pura creatividad De ustedes Lo que quieran hacer Ahí no hay nada que hacer Entonces yo voy a mover acá esto Porque el moño Esto lo quiero hacer en la esquina Ya decidí No madre eres tú Levántalo Solo levanta Sin mover los pies Levántalo un poquito Decidí Que no lo quiero hacer En la mitad Sino más bien Esquineado Listo Tanto moño Como decoración Antes de poner el moño Voy a pegar mis figuras ¿Qué vas a decir? Eso iba a decir yo Que no pueden llegar Y decir Aquí va el moño No Primero Ustedes tienen que Cómo jugar Con lo que van a hacer Antes de definir Pegas Antes de echar Silicón Antes de todo eso Voy a empezar Voy a empezar a apagar 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 Si les debo No me equivoqué No me llamen No me equivoqué Voy a empezar a pegar No apagar Listo Para que los que les debo No vayamos ilusionados Por favor No yo no les debo Los que les debo No se animen con mi comentario Entonces voy a empezar acá Voy a poner primero La más bajita Listo Uy Pilas Estoy espegando No apagando Ok Gracias ¿Cómo se llama el palito? Palito No sabemos No sea fasti Fasti Madure Hombre Es un palito Más largo Es como de palita Pero más delgadito Y más largo Vea Ahora voy a Miren Estoy jugando Con la altura Que quiero que siga Entonces acá me da Corto este Y Le voy a poner Siliconita Para pegar El segundo No se me puede olvidar El cálculo que dice Va como acá atrás Ahí Perfecta Muy bien Y felicitaciones Me faltan Dos entonces Chicos ¿Cómo va la cosa? Vea que ¿Cómo vamos? Este por ejemplo Creo No sé A ver Vamos a ver Debe ser Felipe Feli Ramos dice Me encantan tus traboces Soy de Arequipa, Perú Feli es una señora Miren esta Qué linda Se va a ver acá Miren qué lindo Se va a ver esto acá ¿Sí o no? Uy Conseguiste otro Vea Competencia para los Admiradores de Annie Ahí le salieron Le salió uno De Italia Y las puedes Uy ya pues Con lo que sale mi mamá Voy a calcular Y pegué Ahora vamos a pegar De acá De la parte de atrás Y este Yo creo Que va a ir acá Este palito Es súper fácil De quebrar Sencillito Tranquilito El asunto Con ligeras Es que es súper fácil Súper fácil Y vamos a pegar Acá fue Entonces Lo tengo así Esto va a quedar hermoso ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar este En la parte de atrás Y lo voy a asegurar Madre Sí Sí te voy a recibir El papel picado Si lo tenés Pues ahí Mari Mari está ahí Mari está ahí Papel picado Que yo no me puedo quitar De acá Bueno ¿Qué color? Rojo O negro O blanco Póngale los tres A bueno Listo Entonces tengo acá Esto Ay que yo no sé Yo no sé Qué hacía para el día del hombre A como le estamos solucionando El asunto Pero pilao Esto sí fue pilao Pilao Moños Tenemos talleres de moños Talleres virtuales de moños Adicional a los talleres virtuales Mi mamá tiene videos de moños Acá en Facebook O en nuestro canal En YouTube Si a ustedes les gusta Eso es personal Me van a disculpar Son gustos personales Si a ustedes les gusta El moño fácil El moño rápido El moño chino El moño como quieran No pueden cobrar lo mismo Si esto valía un peso Y ustedes le ponen moño fácil Vale 30 20 centavos O regalado Uy madre Está inspirada Bueno Entonces miren pues esto ¿Qué van a hacer ustedes después? Ya Súper fácil Terminar de cuadrar el asunto Que yo le quiero meter mucho dulce Mucha chocolatina Que yo quiero hacer un Me dice si se ve Que esa cervecita Que yo lo que quiero hacer Es un Desayuno Ah vea Esto fue parte de un taller Donde les enseñamos a decorar ¿Qué pasó madre? No sé Me sentí caer Pero no pasó nada Eso fue la emoción De esas cervezas ahí Ve esta es chiquita Entonces Chicos Es que ustedes le pueden Pásame unas sprinkles Mari porfa Ay nos mandaron Estrellitas Gracias Gracias por las estrellitas Ustedes quieren O sea Ya ustedes juegan Supongamos Y Simplesmente Ah esta me gusta más Parece que se supieran A lo que saben Esas galletas Saben a galletas Rirri Rirri con calma, que ustedes le pongan lo que ustedes quieran, lo que más tengan para vender, lo que el cliente tenga para, este tipo no se nos hemos dado, en las anexetas ustedes pueden aprovechar todo lo que más tienen para la venta, deberías anexar más, por ahí más datos curiosos al taller que tenemos ya disponible de cómo poner precios, perfecto, porque nosotros los talleres los seguimos funcionando, nosotros seguimos poniéndoles cositas, no es que dejemos un taller así tirado así a la huachipanga, huachipanga, ese también sirve para nuestro doccionario, bueno, ya les voy a mostrar pues este asunto, ya los voy a mirar, si ustedes en vez de este papel tienen viruta, viruta es lo que conseguimos en las evanisterías, listo, si ustedes en vez de esto tienen coco, ¿cómo se llama esta cosa de coco? Sí, el coco, el coco, lindo, si ustedes en vez de esto tienen lo que tengan, eso les va a quedar lindo, bueno, si ustedes lo organizan, voy a pues levantarlo otro poquito para girárselos, esta es pues como la idea, no Alejandra, listo, esta es como, como así, porque me dijo como así, que no le dije a Alejandra, como usted se va a hacer, ah, miren, esta es como la idea, vean, se ve, miren, ah, Maribel, me encantó, miren, está preso ahí, miren, o sea, miren, cuánto demoramos haciendo esto, vean, miren, se ve o no se ve, acá no está la figura de coco, en que está, y que lo sepan cortar, y que sepan elegir lo que van a poner, y que ustedes sepan que quieren, si tienen una asa, pueden poner, si va con el asa, simplemente pueden poner en el asa también de colación, las figuras, el moño, o sea, ya está para que jueguen, chicos, vean qué fácil, súper fácil, ay, ¿qué vamos a hacer para el día? Empiecen a armar para el día del hombre, miren, esta otra idea tan maravillosa, madre, ¿le gustó? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, listo, chicos, con todo el amor del mundo, recuerden, en Instagram estamos como Hormiguitas Arte, tenemos canal en YouTube, Hormiguitas Tienda de Regalos, vamos a estar en Bogotá 2 y 3 de abril, y Ecuador del 7 al 10 de abril, mañana vamos a hacer torta, ay, y mañana vamos a hacer un live, desde el apartamento de mi mamá vamos a hacer torta, porque el video se perdió, listo, para que hagan torticas, para el día del hombre, porque quedan, eso está muy lindo, hagan plata, no es lo mismo yo tomar una caja de madera, y poner la cerveza así, o sea, ya por ahí, listo, la sacamos de la caja, de la cajita de cartón, del empaque de cartón de cervezas, hombre, pero miren qué fácil esto, poquito foamy, sencillo, un moño, y sale, y ya, listo, muchísimas gracias a todos los que nos mandaron esto, listo, mañana los esperamos desde el apartamento, a Valentina, a Valentina la llamaron, el mismo vino y apareció, niñas, a compartir, miren qué cosa tan fácil, tan sencilla, bienvenidos a todos, se les quiere mucho, chao, chao